Carlos Morón Cuello, rector de la Universidad de Santander UDES, fue multado por el Ministerio de Educación Nacional debido a las aparentes irregularidades que se habrían presentado en la elección de José Rafael Sierra, como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, en la que Morón actuó como representante de los ex-rectores en el Consejo Directivo. Junto a Morón también fueron sancionados Joaquín Manarres, Pamela García, Jesualdo Hernández, Arnulfo Cotes, Sergio José Barranco, quienes hacían parte del Consejo Directivo de la UPC, deberán cancelar lo correspondiente a ocho salarios mínimos legales vigentes. Vale la pena señalar que la tarde de este jueves, el Consejo de Estado aceptó una demanda de nulidad y suspendió los actos administrativos contra la elección de José Rafael Sierra.